Este jueves 31 de enero la Junta Directiva de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua eligió a su Junta Directiva, quedando como presidente el señor Mario Arana. Gracias don Mario por atendernos aquí en su oficina y felicidades por este nuevo nombramiento en la Cámara Americana de Comercio. ¿Cuáles serían los principales retos y desafíos que tendría, tomando en cuenta de que Nicaragua se encuentra con una inestabilidad política, económica y social? Efectivamente pues nos eligieron a seis miembros que son los nuevos miembros que se rotan anualmente. El equipo es muy bueno, diría yo, ¿verdad? Profesionales, empresarios muy capaces. Estamos obviamente siempre como gremio preocupados por el desarrollo del comercio, la inversión entre los dos países, esa es la naturaleza de ser de la Cámara, Estados Unidos y Nicaragua, que es nuestro principal socio comercial. Y en este caso obviamente toda la directiva, todo presidente que llega ahí, pues en lo que está pensando son en sus socios, en sus agremiados y cómo se les va y se les puede mejor apoyar a que efectivamente pues desarrollen sus relaciones de negocio con, en este caso, el país contraparte que es Norteamérica. ¿Cómo hará para mantener esas relaciones que ha mantenido por años el gobierno de Nicaragua con el gobierno de Estados Unidos para la atracción de inversión extranjera directa y para fortalecer los temas políticos y económicos? Bueno, mira, ahorita, el próximo mes, el 11 de febrero, vamos a la reunión que se da de las cámaras de América Latina con las cámaras de Estados Unidos, con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que pues obviamente va a ser en Estados Unidos, en Florida, vamos a asistir, va a asistir el doctor Yeli Molina, que es vicepresidente de la asociación, ¿verdad? Y nosotros con algún grupo de empresarios que me quiera acompañar y precisamente, bueno, vamos a ir a hablar de Nicaragua, de las oportunidades y probablemente contestar muchas preguntas, muchas preguntas incómodas en este momento dadas las circunstancias del país. ¿En el actual contexto se podrá hacer ese trabajo de atraer inversión extranjera directa o va a ser un poco difícil, tomando en cuenta por todo lo que hemos atravesado? Mira, yo tengo la expectativa de que nosotros podamos, sepamos encontrar el camino para salir de esta crisis más temprano que tarde. Y yo creo de que a eso nos estaremos dedicando, porque obviamente sin resolver la crisis que tenemos internamente, difícilmente podemos promover el país. Entonces, la labor central, fundamental, probablemente más importante que tendremos que hacer tiene que ver con encontrarle una salida a la crisis, trabajando junto con los otros actores del sector privado que están involucrados en esto y tratando siempre pues de persuadir en este caso a las autoridades a que la manera de realmente darle estabilidad a Nicaragua es procediendo a una negociación. Bueno, ¿qué importancia tiene el mercado estadounidense para Nicaragua? Tomando en cuenta esas variantes que ha tenido el tema de la inversión extranjera directa. Bueno, el 75% básicamente de nuestra economía depende de los Estados Unidos. Si uno toma en cuenta las exportaciones, las importaciones, las remesas, la inversión, esto según el Centro de Trámites de las Exportaciones, las ventas al exterior entre enero y julio de este año sumaron 1.520 millones de dólares, que no se puede sustituir de ninguna otra forma. La entidad reportó además una disminución del 3.8% en el volumen de ventas al exterior. Tratando de efectivamente apoyar pues el fortalecimiento de esas relaciones en el marco de los principios y valores que caracterizan a la Cámara y que compartimos pues con este caso con nuestro socio comercial los Estados Unidos que tiene que ver con las libertades económicas, las libertades políticas, verdad, en todos los sentidos. Bueno, ¿cómo va a ser? Porque le toca asumir la presidencia de Anshan en momento de que el gobierno de Estados Unidos aplica sanciones a Nicaragua a través de la ley Magnitsky y otros decretos que ha dado a conocer que serán implementados para Nicaragua. Bueno, es decir, de eso se trata en parte la gestión, verdad, o sea, es cierto que han habido aplicaciones de sanciones, quisiéramos evitarlas en el futuro y la manera de evitarlas es buscándole una salida negociada a la crisis que tenemos. Creo que están claros los dilemas pues y las decisiones que se tienen que tomar en Nicaragua en asunto de voluntades y realmente vamos a continuar apelando a que juntemos esas voluntades para que verdaderamente podamos ver hacia adelante y construir un país con estabilidad a largo plazo que es lo que necesitamos pues para realmente la bien andanza de todo. ¿A título personal trabajará para que el sector privado vuelva nuevamente a tener ese contacto con el gobierno para mantener una estabilidad económica? Mira, bueno, hay que entender lo que está sobre la mesa verdaderamente. Nosotros hemos venido llamando a que aquí es necesaria una negociación política, que no se puede simplemente, estamos muy interesados en salvar la economía y creemos que debemos de tener un diálogo alrededor del tema económico, pero que no lo podemos hacer independiente o separado, es decir, como se hizo en otro momento, digamos, ¿verdad? Creo que esa etapa ya está superada, la realidad nos ha mostrado los vacíos, los retos que verdaderamente teníamos y que no habíamos tal vez sabido atender de la manera adecuada. Entonces, creo que está muy claro, pues se ha dicho en distintas declaraciones, inclusive recientes en el marco de estas nuevas medidas económicas verdaderamente, que es necesario el diálogo, la negociación, en el caso de Nicaragua, y que no podemos ver los temas económicos separados de los políticos, que vamos a tener que atenderlos de forma integral y balanceada ahora. Dentro de su gestión, ¿ya tiene estipulado cuánto podría ser la gestión que usted haría para atraer inversión extranjera directa de Estados Unidos? Mira, todavía no hemos llegado ahí, pues apenas fui electo ayer, anoche. Vamos a tener nuestra primera reunión la próxima semana con los directivos, ¿verdad? Tenemos un plan estratégico, vamos a discutir eso, y asumiremos metas, asumiremos retos más concretos, más específicos, y en su momento pues estaremos tal vez a conocer en alguna conferencia de prensa realmente dónde vamos a estar poniendo los acentos, ¿verdad? ¿En estas horas ya ha tenido algún contacto con el presidente de la República? No, hasta el momento no, ¿verdad? O sea, obviamente en otras ocasiones se ha dado esa oportunidad. Haremos una ronda de visitas que normalmente acostumbramos a hacer, pero todavía no tenemos un cronograma ni hemos decidido por dónde comenzamos, así que lo veremos esta semana que viene. ¿El principal objetivo de esas visitas? Bueno, normalmente intercambiamos puntos de vista sobre realmente qué prioridades tenemos en la Cámara, qué están viendo con respecto al país, ¿verdad? ¿Cuáles son las impresiones con respecto al país? Que pudieran tener las contrapartes, en este caso, que pudiéramos estar visitando. Obviamente va a ser imposible no discutir sobre las circunstancias tan especiales y difíciles que está viviendo Nicaragua, verdaderamente es algo que nos tiene a todos, ¿verdad? Enfocados en eso. Entonces, obviamente vamos a hablar del país, de la coyuntura, de sus problemas, de los grandes retos que tenemos, de las decisiones que se podrían y deberían de estar tomando y las mejores decisiones, esperamos que logremos consenso alrededor de cuáles son esas salidas que tenemos que encontrar. Muchas gracias, don Mario, por su nuevo cargo como presidente de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua. De esta manera, amigos televidentes, retornamos a estudio. ¡Gracias!